Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les voy a hacer un pequeño video tutorial de lo que es la próxima formación que vamos a tener. Esto con el fin de, en el momento de ingresar a la formación, pues ya tengamos idea de qué es lo que vamos a hablar y si tenemos dudas o inquietudes las podamos generar. La formación, la próxima formación que vamos a tener, vamos a conocer lo que son la misión, la visión del SENA, cuáles son los principios, cuáles son los valores que se van a dar. Entonces este video tutorial es con el fin de que utilicemos lo que son los encuentros virtuales para generar dudas, generar inquietudes y no nos quedemos mucho tiempo en estos encuentros y para que ustedes puedan contar con el tiempo disponible para desarrollar las actividades. Que la idea es que ustedes de las 5 horas de formación tengan un buen tiempo para que desarrollen todas las actividades que quedan en cada proceso de formación. Bueno, les cuento que el SENA es un establecimiento público de orden nacional que se encuentra escrito al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Educación. Porque como les había mencionado al principio, la formación del SENA es formación laboral. Es por esto que a nosotros nos rige o los códigos que nosotros manejamos son los del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la misión del SENA? El SENA se ha cargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico. El SENA, por ser que significa esto, que el SENA por ser una entidad pública, una entidad que es para los colombianos, su principal objetivo es contribuir en lo que es el desarrollo social y el económico de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la misión del SENA? Formar a todos los ciudadanos o la mayor cantidad de ciudadanos para que por medio de estos ciudadanos se contribuya a lo que es el crecimiento social, la misión del SENA. ¿Cuál es la visión del SENA? La visión del SENA es que para el año 2022 se consolidará como una entidad referente de formación integral para el trabajo por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad que atiende con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales. ¿A qué se refiere esto? La visión del SENA siempre, desde que inició y en este momento, siempre está enfocada en lo que es la formación integral de todos los aprendices para el desarrollo de sus labores en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siga siempre consolidando esas actividades, como yo les contaba en la primera sección, esas fortalezas que están desde la parte productiva en la que ellos generan diferentes reuniones con las empresas, ellos tienen diferentes reuniones con las empresas para lo que son la creación de nuevos técnicos que yo se los contaba en la primera sección, la creación de nuevos técnicos y siempre estar como ahí en la vanguardia de qué es lo que necesita todo el sistema productivo, ¿cierto? en todo el país. Por eso, como yo les decía, el SENA siempre dentro de su visión es generar la mano de obra calificada para que puedan dar respuesta a todas las necesidades productivas o de carácter económico que se tienen en una región o en un municipio. Esa es la visión del SENA. ¿Cuáles son los principios del SENA? El primero que es la vida, claro que está en nuestra constitución y es uno de los primeros principios de no solo el SENA, sino de todas las instituciones. La dignidad del ser humano, en cuanto a la dignidad sabemos que el SENA no discrimina entre raza, sexo, edad, nada de eso. Desde cualquier edad usted puede realizar cualquier curso en el SENA. Digamos que para desarrollar un técnico solamente se necesita tener noveno aprobado, no importa la edad que tenga el aprendiz, lo importante es que tenga el noveno aprobado. Para un tecnólogo necesita solamente tener lo que es el bachiller y de resto no discrimina de ninguna otra forma. Cualquier persona puede pertenecer al SENA. Y así no tengamos noveno aprobado, en el SENA también tenemos lo que son cursos complementarios, ¿cierto? Entonces puede que hayan personas que no tengan la posibilidad de entrar a un técnico porque no han aprobado el noveno, pero tienen la posibilidad de entrar a otros beneficios que ofrece el SENA, como son los cursos complementarios. La libertad con responsabilidad. El SENA permite que cada persona sea libre de tomar sus decisiones. La decisión de pertenecer o no al SENA siempre es de manera individual. Pero obviamente esta libertad debe ser con responsabilidades. Si el SENA da la libertad de que usted pertenezca o no, su responsabilidad es cumplir con lo que son todos los valores, con lo que es el reglamento al aprendiz, que eso lo vamos a ver en las siguientes secciones, todos los deberes que usted tiene como aprendiz, pues es la responsabilidad que usted tiene, ¿cierto? El bien común prevalece sobre los intereses particulares. ¿Qué significa esto? Como siempre sabemos, siempre si en un salón tenemos 30 aprendices y de esos 30 aprendices de alguna forma hay un inconveniente con uno y eso es inconveniente, afecta a los demás, pues se privilegia lo que es el bien de los 30, 29 personas sobre el bien de ese uno que es el único que se está afectando, ¿cierto? Que eso es parte de nuestra constitución y también es parte de lo que es el SENA. La formación para la vida y el trabajo. Dentro del principio siempre va a ser formación para la vida, ¿por qué? Dentro del sistema laboral pues va a ser parte básicamente de nuestra vida. Nosotros, ustedes estudian o uno estudia desde los 0 años, en este momento, porque ya en este momento uno entra al jardín prácticamente desde los 0, desde que uno nace casi, que uno entra al jardín, ya hay muchos jardines que reciben bebés y uno estudia hasta más o menos 11, para algunas personas, para otras es la entrada a la universidad que dura más o menos 5 años, entonces estamos hablando de 22, 23 años. Después de que uno estudia empieza a generar lo que es la parte laboral, a ejercer, y esa parte laboral va desde que uno sale a estudiar, pues prácticamente hasta que uno se muere, porque si hablamos de la pensión, en este momento lo del sistema de pensión está como bastante difícil tenerlo, ¿cierto? Entonces es casi que la mayor parte de la vida de uno. Y también hablamos de que el SENA forma desde los que son principios y valores, de lo que es la responsabilidad, que ahorita se les va a mostrar lo que son los valores del SENA, el compromiso, el trabajo en equipo, y todas estas, estos pequeños, lo que llamamos transversales, que en pocas palabras a lo que nos ayuda son una formación para la vida, para vivir mejor y mantenernos saludables de cualquier, de todas las formas, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores del SENA? Está el liderazgo, la justicia, la transparencia, el respeto, solidaridad, equidad, creatividad e innovación, libre pensamiento y actitud crítica. Esta partecita de creatividad e innovación es muy, muy importante. En este momento, ¿quiénes llevan la vanguardia? ¿Quiénes puntean cuando están dentro de cualquier sistema laboral? Las personas que llevan esa creatividad, que llevan esa innovación a las empresas. Por eso es tan, tan importante. Y no solamente se trata de ir a trabajarle a alguien más, también estamos hablando de la creatividad y la innovación. Cuando uno quiere montar su propia empresa, que también apunta bastante el SENA a eso, que los aprendices tengan siempre esa mentalidad de no trabajarle a alguien, sino crear sus propias empresas, de ser, llevar siempre como a esa parte de la vanguardia de, de ser, crear esas pequeñas empresas que van naciendo, o esas semillitas que, que se van sembrando desde los inicios, generalmente los inicios desde el estudio o una capacitación, se van sembrando esas pequeñitas semillas, que después van creciendo, van creciendo y van creciendo con toda esa creatividad que tratamos de infundarles y se pueden convertir en grandes empresas. Esos son los valores del SENA y, como les digo, una de las principales es esto, lo que nos comenta la creatividad, la innovación y actitud crítica. ¿Por qué liderazgo? Como, aquí lo tenemos aquí también, eso también es parte fundamental de una vida laboral, ser líderes en lo que hacemos, tener justicia en lo que hacemos, ser respeto hacia los demás, para poder formar lo que es el trabajo en equipo, ser solidario con nuestros compañeros de trabajo, tener buena equidad. Todos estos valores son de suma importancia dentro de una vida laboral. ¿Cuáles son los compromisos institucionales? Convivencia pacífica, coherencia entre el pensar, el decir y el actuar, disciplina, dedicación y lealidad, promoción del emprendimiento y el empresarismo, responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, honradez y calidad en la gestión. Como ustedes pueden ver, todos estos compromisos institucionales son compromisos casi que laborales. Uno necesita dentro de una institución, dentro de una empresa, en donde nosotros ejerzamos como una convivencia con otras personas, siempre debe ser una convivencia pacífica, porque en donde hay conflicto es muy difícil convivir, tener una coherencia entre lo que yo pienso, digo y actúo es supremamente importante. La lealtad dentro de una empresa es también sumamente importante, por lo tanto estos son uno de los compromisos institucionales, al igual que la disciplina. El emprendimiento, el SENA también apoya mucho lo que es el emprendimiento, de hecho les cuento que hay un programa que se llama SER dentro del SENA que ayuda a todas las pequeñas empresas que quieren crecer desde lo que es capacitación y también tiene apoyos económicos, por si de pronto ustedes conocen a alguien que necesita algún apoyo para crecer desde una de esas pequeñas y medianas empresas, el SENA apoya a todas estas empresas y les da capacitaciones, también les da apoyos económicos que si responden de forma adecuada las empresas si generan grandes empleos muchas veces regalan estos dineros, entonces hay que estar muy pendiente, el SENA ofrece muchísimas cosas no solo para los aprendices, si usted es aprendiz se puede presentar a cualquiera también de estos procesos, sino también a las personas que pues están por fuera, como les digo el SENA no discrimina de ninguna forma, cualquier persona puede pertenecer a cualquiera de los proyectos que el SENA maneja y esto va muy de la mano con lo que es la responsabilidad con la sociedad, ¿cierto? y también con el medio ambiente, el SENA en este momento tiene muchos compromisos desde la parte del medio ambiente, desde lo que es la utilización de cero papel, lo está promoviendo muchísimo el SENA, el SENA tiene muchas en este momento muchas digamos como reglamentos en lo que es esa parte del medio ambiente, porque el SENA está bien comprometido con esta parte y más el centro al que nosotros pertenecemos. Bueno, esas son como las cositas que nosotros vamos a trabajar el día de mañana, para el día de mañana vamos a desarrollar unas actividades, en esas actividades que están dentro de la guía de aprendizaje se encuentran toda esta parte de lo que son la misión, la visión, los principios, los valores, para eso ustedes van a ver unos videos, unos videos que van a estar dentro de la plataforma y pues ya las actividades que vamos a hacer mañana yo se las voy a explicar dentro de la clase, sin embargo les voy a mostrar aquí la guía un poquito y les voy a explicar sobre este tema. lo que vamos a ver mañana o las actividades que vamos a desarrollar mañana para que ustedes ya tengan y lo ideal es que ustedes vayan generando las preguntas y mañana apenas lleguemos ustedes me pregunten, sepan qué es lo que van a hacer y de una se puedan desconectar y realizar como que lo que son las actividades. Para mañana, nosotros ya hicimos la actividad de reflexión inicial, para mañana vamos a hacer lo que son las actividades de contextualización y las actividades de apropiación del conocimiento. La actividad de contextualización, básicamente lo que tienen que hacer es que en un documento que va a estar subido a la plataforma ustedes van a encontrar como diferentes proyectos que han desarrollado diferentes aprendices del SENA. ¿Qué es lo que deben de hacer? leer esos proyectos y de la lectura de esos proyectos sacar como el que más le guste el que más le guste a usted leen esas noticias y el que más le guste, con el que más se identifique a usted hace como un escrito o una reflexión sobre lo que le llamó la atención de ese proyecto que usted leyó. Son varios proyectos, ustedes lo leen y el que le identifique, el que usted diga ¡Wow! Eso es tan chévere, a mí me gustaría hacerlo! Entonces, simplemente hace, escriben sobre ese y reflexionan sobre ese. A mí este proyecto me llamó mucho la atención por tales y tales y tales razones. Esa es la primera actividad que deben de hacer. La siguiente actividad que deben de hacer que es la actividad de apropiación del conocimiento es sobre unos videos. Esos videos que van a estar en la plataforma primero está lo que es la historia del SENA que está contada por Rodolfo Martínez Tono quien es Rodolfo Martínez Tono él es como la persona que inició todo este cuento del SENA que dio la idea y generó la idea de la creación de lo que es el SENA. Entonces, es un video bastante interesante para que ustedes lo miren él les habla ahí, les cuenta cómo fue que él creó la idea de dónde surgió y cómo fue el inicio y los principios de la creación del SENA. Con base a eso también lo mismo escriben como lo que ustedes apreciaron o lo que ustedes entendieron sobre ese video. Y después van a ver otros videos tres videos que son la reseña histórica los símbolos del SENA, la misión y la visión del SENA. Con esos videos ustedes van a responder apenas terminan de ver esos videos van a responder estas preguntas que aparecen acá. Y eso, todo lo que les preguntan aquí están esos tres videos. Todas estas preguntas, las respuestas están en este video. ¿Cuál es la idea? Que ustedes presten atención a lo que son estos videos y con base a eso, pues respondan. Tienen que estar muy atentos, presten mucha atención. Ninguno de los videos los va a demorar más de 10 minutos. Ninguno de estos videos son videos cortos y no les va a tomar mucho tiempo verlos. Esa sería la última actividad que ustedes deben de realizar. Y ya para la siguiente hacemos lo que es la actividad de transferencia de conocimiento. Yo les voy a estar haciendo así estos video tutoriales para entregárselos antes de cada formación para que ustedes vayan conociendo y como les digo la idea es que los encuentros virtuales no sean muy largos y así ustedes tengan mucho más tiempo de desarrollar las actividades y no nos vayamos quedando como atrasados con cada una de las actividades. Bueno, espero que todos ya muy juiciosos tomen apuntes y el día de la formación tengan muchas preguntas para hacer y si no tienen preguntas pues vayamos trabajando que sería lo ideal pero como les digo lo ideal es que utilicemos las 5 horas de formación del día de mañana para desarrollar las actividades. De esta forma ustedes no se van a cargar estoy siempre apuntando a eso no recargarlos con actividades por fuera del horario de formación y es el objetivo de estos video tutoriales. Espero que se encuentren muy bien todos en sus casitas, muy juiciositos y en el próximo encuentro hablamos sobre estos temas. Muchas gracias y hasta luego.